Vea cómo empezamos a ir la ruta. La furgoneta del biciclino, tú. Aquí está. La mítica furgoneta. De la más rique. Garzúa. Garzúa, la tienda del biciclino. Bueno, ha pasado Sanxenxo y Puerto Novo, que visque de la carretera a dirección Ogrove, pues hay unas señas del camino del Padre Sarmiento y unas flechas azules. Y vamos ahí hacia la Punta Faxilda. Después de un pequeño tramo de asfalto, pasamos entre dos campings y tiramos para abajo. Mira esto qué raro aquí. Farolas en estas piezas y de calle Almodal, como medio construido. Abandonada más ya. Farolas. No, pero me ha asomado y es sólo la valla. Está sólo la valla y no hay nada dentro. Y hay una hilera de farolas en una calle. Se ve que iban a hacer algo residencial aquí, pero al estar al lado de la costa, pues lo paralizaron un poco aquí. Una calle, tú, con una rotonda. Todo abandonado que tira para abajo. Y muros por aquí. Muros, pero nada. Dentro de todo un bosque todo abandonado. Aquí hay como un chale abandonado. Y camping y estas casas que aquí no pasó nada. No los paralizo la ley de costas. Y aquí también hay otro camping. El sitio es muy bonito y tranquilo, desde luego. Pero por qué algunos sitios los paralizan y otros no. Si están a la de la costa los dos. En fin. Pues estamos aquí en Punta Faxilda. Es la isla de Ons esta. Forma parte de las Islas Cies. Pues se puse de moda hace tiempo lo de los banquitos. Y nada, vamos a sentarnos en el banco de Nueva y ahora que no hay nadie. Luego viene la gente a hacerse las fotos para Instagram. Y llegan en coche hasta que ya no pueden más. Vamos. Si pudieran llegar hasta aquí con el coche, llegarían. Había que le han puesto una cadena, va de nuevo, Robert. Y alguien ya deja ahí un paquete de Kleenex. No se puede llegar a su casa. Y desperdicios por aquí. Aquí tiene que venir la basucleta. Porque mirad aquí, latas de... No tengo bolsa de basura aquí. No ha venido en plan basucleta y... Y nada, aquí estamos en el banco en Nueva York. No me ha creado en nadie, tú. Aquí vendrá la gente a ver la puesta de sol. Porque ahora el sol está ahí atrás. Ah, aquí hay unos... Un camino que lleva... Hacia abajo. A ver si luego bajo ahí abajo a ver lo que hay. Un camino. Vaya acantilados kayakito. Mirad qué pedazo de roca. Veo de las rocas hay aquí. por aquí toca portar la bici que está esto muy estrecho espero que no me encuentre gente de cara mirad, ¿sabéis qué es esto? esto no son nada más y nada menos que los restos de una trinchera de una batería de costa aquí va el cañón, aquí dentro, apuntando al atlántico, ¿veis? solo queda esto donde estaba el cañón y aquí la otra trinchera trinchera y alojamiento de, ¿veis? por aquí sigue pero está ya cerrado se podría seguir por aquí aquí la gente que le hace sus cosas y el alojamiento para el cañón hostia, me he comido una mosca mirad, se me había metido en la boca tú, la mosca vamos a ver si hacemos un zoom a las Islas Isles, la isla de Onsen ya no alcanza más el zoom Un pedazo de isla, eh. Con su paro ahí arriba y todo. Pues ahí está una cueva del Neolítico. Ahí descubrieron tres escletos de niños de la época en el Neolítico. Ahí encontraron los cuerpos, bueno, los escletos. Vamos a acceder. Cueva del Neolítico, lo que pasa es que está ocupada. Y aquí arriba de este islote hay otro banco. Hay un señor o señora de rojo, eh. Mira, la playa de Alanzada. Mira qué pedazo de pedrolos. A esa pequeña isla sí que no se puede llegar. Islote, mejor dicho. Y Punta Fajilda está ahí atrás. Está ocupada el banco. Y está ocupada también la cueva del Neolítico. Joder, es que ya son las 12 del mediodía y claro, me ha entretenido por ahí. Y al ir en bici pues uno va más lento. Joder, había bastante. Hay bastante gente en Alanzada, eh. En esa playa, como hace mucho viento, que está así abierta al Atlántico, pues se ven a hacer práctica surf. Bueno, pues aquí está la cueva esta del Neolítico. ¡Ay va! Me mojo. Y aquí he encontrado... He encontrado en tres esqueletos de niños. Se llama la cueva de los niños, esto. Fijaos. Lo que pasa es que está ocupada. Ahora... Mira cómo va a trabajar el marco aquí. A ver si no... No me ha quedado a casco. Está guapa, guapa la cueva, eh. Y... Hombre, muy tranquila, no es a estas horas. Y mirad aquí qué piscina tú. Hostia, qué piscina. Yo no sé si meterme aquí tú. Aquí. Ahí era playa de la Alanzada. Y mirad aquí. ¡Si! Ya. ¡Ya, claro! ¡Gracias! ¡Gracias!